Este año se celebrará la vigésimo quinta edición del premio, coordinado por Gonzalo Santonja. Un premio que tiene una dotación, como ustedes saben, de 13.000 euros en total, entre el premio y el ACCESID. Y por su difusión, por el nivel participativo y también por los galardones, es uno de los principales premios y una referencia dentro del panorama poético internacional en castellano. Hay actos que se van a desarrollar con poetas galardonados con el premio a lo largo de estos 25 años de existencia, con el objeto de aprovechar el inmenso caudal creativo que atesoran y aproximar la obra de estos poetas y su esfuerzo creativo a públicos cada vez más amplios. Se están haciendo unas presentaciones preliminares de estos 25 años en diferentes lugares, tanto en la ciudad de Madrid, en varios lugares, sitios poéticos, como puede ser Bubok, la librería Bubok o el Hotel Kafka. El arte en la naturaleza, que es un programa que aprobaremos próximamente, o la celebración de talleres y cursos en torno también a nuevas formas de expresión poéticas, aprovechando lugares con encanto en pueblos de la provincia de nuestra provincia, de nuestra provincia de Segovia, y vinculados a la participación también de jóvenes en tareas artísticas y de entorno ciudadano. Este año se fallará el 25º premio de poesía Jaime Gil de Viezma. Eso quiere decir que el anterior se falló el 24º y quiere decir también que el próximo se fallará el 26º. Es decir, a Jaime Gil de Viezma se le celebra hoy, pero se le celebró ayer. Se le está celebrando desde el año de su fallecimiento y se le seguirá celebrando en el futuro. Al cabo de 24 años es que el premio Jaime Gil de Viezma ha alumbrado 65 libros, 65 libros, 26 premios y 39 ascesis. Llevo aquí un sobre, llevo aquí un sobre cerrado que le abro delante de ustedes con mucho gusto y verán que de este sobre, si yo no estoy equivocado, va a salir, no un conejo, va a salir un CD. Y este CD lleva aquí un centenar de los libros que ya se han presentado al premio Jaime Gil de Viezma. No es el primer CD que pasa por mis manos, tampoco es el segundo y ni siquiera es el tercero. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que se lean todos los libros que se presentan al Jaime Gil de Viezma en el breve espacio de un mes? Y la aclaración al misterio está aquí, porque los libros que se presentan al premio Jaime Gil de Viezma llevan ya un mes leyendo. Por este jurado ha pasado Rafael Alberti, Luis Rosales, Rafael Alberti y Luis Rosales estuvieron juntos en las primeras convocatorias, pero por este jurado también ha pasado Mario Benedetti, Antonio Gamoneda, que sigue con nosotros. Ha estado por lo menos en tres convocatorias a bote pronto. También ha estado en este jurado José Hierro. El día 18 presentaremos en el Juan Bravo a todos los institutos de Segovia lo que son el libro al que ha hecho también referencia Gonzalo Santonja, que es un libro insignificantes que vincula la obra del poeta Jaime Gil de Viezma con nuevos paradigmas cibernéticos al propiciar un acercamiento del lenguaje a través de la metodología Big Data. Es un libro que parte de meter todas las palabras de Jaime Gil de Viezma y contarlas y establecer cuáles son las palabras más frecuentes de Gil de Viezma. Buscar qué palabra era la más repetida por Jaime Gil de Viezma en todos sus poemas. Va explicando, lo hace en forma que tiene por láminas, por láminas que el libro este se cierra y se forma una especie de caballete y se van colocando las láminas con dibujos muy atractivos y con palabras que son de Big Data, con la técnica de Big Data que salen estas palabras. Las diez palabras más usadas por Gil de Viezma y proponer juegos con ellas.